Hoy me levanté de un sueño muy largo y también me levanté perdiendo 250 lbs El día de hoy vamos a hablar acerca de una personalidad bastante infame en el mundo del internet y con muy buena razón y obviamente me estoy refiriendo al legendario Nicocado Avocado Una personalidad a la que yo incluso le llegué a hacer dos videos Mira aquí está arruinó su vida por vistas el misterioso caso de Nicocado Avocado Este hombre no puede dejar de comer Nicocado Avocado Ya varias veces me ha tocado hablar y cubrir la situación de Nicocado Avocado porque es esta personalidad que justamente agarró fama por ser según él mismo se proclama el rey de los mukbangs Siendo el mukbang esta maña que salió de allá de Asia como todo lo malo No, es un chiste, es un chiste que salió de allá de Asia Este consiste en agarrar cantidades degeneradas de comida con las que podrías alimentar como 50 personas y zambutírtelas en el hocico, básicamente, ¿sabes? Entonces, a raíz de eso es que este personaje inicialmente pasó de esto Pasó de eso a esto ¿Sabes? De constantemente comiendo porquerías y así Todos sinceramente, todos creíamos y no nos podían culpar ante el hecho que pues probablemente la próxima gran noticia que llegáramos a escuchar acerca del Nicocado Avocado iba a ser aquella de su partida de este mundo pero parece que no fue así Pues nos sorprendió a todos hace unos días al publicar un nuevo video después de 7 meses que subió el último titulado Two Steps Ahead en donde se le muestra completamente diferente, bro Two Steps Ahead I am always Two Steps Ahead This has been the greatest social experiment for my entire life It's alluring, it's compelling, it's grippy to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories, ideas, rivalries where they feel encouraged and engaged where they involved themselves Básicamente diciendo que todo este tiempo fue un mastermind detrás de manipular a toda la gente del internet y tenerlos como hormigas y jugar con ellos ¿Sabes? Como todo psicopatón y así Pero yo tengo una teoría acerca de eso también que ahorita les voy a decir O sea, mi bro quiere hacer esto como si fuera el Joker ¿Sabes? Como si fuera un villano de una película Mi bro el que acaba de ver un anime y se cree el personaje principal Ahí llega el momento de la verdad, hermano Sí me sorprendió, güey, la neta porque mi bro sí se ve drásticamente diferente, güey al Chile O sea, de que, güey, en comparación con el último video es de que, güey, el último video al menos en ese canal es como si no fuera la misma persona, cabrón O sea, añadiendo obviamente también que se rapó pero pues ahí en fuera, güey, o sea La neta sí es una pérdida de peso bastante increíble La neta, güey Por donde lo quieras ver Como que hasta la voz le cambió, ¿no? 250 libras, güey Esos son 113 kilos, güey No mames Güey, ese no será un filtro, ¿no? Osempic Queen Yo creo que sí metió cirugía por ahí y tal vez Osempic también, no sé Me da mala mirada, güey Me da mala mirada, güey Que pase la dieta Y luego ya como si nada, mira Y adivina qué es lo primero que hace ahora que está de regreso Ya, habiendo perdido tanto peso ¡Adivinaste! ¡Otro Mug Van! Otro Mug Van comiendo demasiado, güey Es increíble, güey 33 millones de visitas Una verdadera locura Y bueno, él lo está mostrando como si hubiera sido un plan maestro que llevó a cabo desde hace un montón de tiempo y que ¡Ay, no! ¡Todos ustedes son unos pedajos! Y es como ¿No? Legitivamente ¡Qué bueno que haya perdido tanto peso! Este bien por él y por su salud, supongo Aunque asumo que igual esto le va a terminar dejando tal vez ciertos daños irreversibles Según yo no es tan bueno ni tan conveniente subir y bajar mucho de peso Tiene un video en su canal secundario Siempre tuvo muchos canales Tiene Nicocado a Bocado Nicocado a Bocado 2 Tiene otro que se llama More Nicocado o algo así Ajá Tiene como tres canales, güey Este es More Nicocado Donde, güey, literalmente subió un video que dice No creerías que sigo vivo hace dos semanas Que probablemente sea un video reciclado No sé Me da mucha risa de repente, güey Me da muchísima risa de repente, güey O sea, de que neta sí está muy, muy, muy tripioso, güey O sea, a veces no sé si estaba siendo un personaje o si neta ya se estaba volviendo loco o no sé Pero sigue impresionando cómo se ve hoy Dentro de su momento de estar rompiéndose y de estar teniendo breakdowns constantes Pues digamos que abrió un OnlyFans No entiendo yo por qué alguien lo pagaría Pero algunas de las imágenes de ese OnlyFans llegaron a emerger a Twitter Y ya nada más les quiero decir que qué terrible lo que salió ahí Nada más de eso les voy a decir Alguien dice Lo que tendría más sentido es que estuviera tomando Zenpeak Sí, porque mira o sea, tiene su tienda Mira, aquí está Me identifico como delgado It's just waterway O sea, entiendo que se puso muy gordo y a partir de ahí como que ya empezó a exagerar el personaje O sea, no creo que se estuviera volviendo loco La neta O sea, nada más estaba exagerando el personaje Pero al mismo tiempo estaba desmadrando su salud y comiendo cantidades tremendamente insanas de comida Hay mucha gente que tomando en cuenta el canal original el Two Steps Ahead Es su canal principal en el que subió este video habiendo bajado de peso Tiene una diferencia de siete meses desde el último video Entonces mucha gente pensó que en siete meses había bajado tanto de peso Según yo no fue así porque tengo entendido que en la segunda parte que es lo mismo o sea, ya volvió a la racha de hacer varios mukbangs No sé yo si vaya a subir y bajar de peso continuamente la neta otra vez Por acá menciona que llevaba dos años en realidad y que estaba subiendo videos viejos O sea que mientras todavía no empezaba con el cambio físico pregrabó un chingo de videos para ir subiendo Yo no creo que dentro de su plan de villano estuviera Lonely y aparte esto es lo increíble es como incluso si le quisiéramos dar el beneficio incluso si realmente hubiera sido un experimento social que es lo que estaba tratando de probar Hay una parte por acá en la que dice que desapareció dos años Dos años Esto implicaría que en 2022 comenzó con el cambio y a partir de ahí es que dejó de grabar completamente y dejó adelantados completamente los videos Tiene sentido porque esto fue a finales de 2022 colaboró con el youtuber Unpabil No sé O sea ahí fueron las últimas veces que grabó en lo que él iba dos pasos adelante y MP3 salió tres vueltas ¡Wey! ¿Te imaginas que a MP3 de repente suba un video titulado tres pasos adelante y de que baje de peso y de que se ponga bien fit ¿Sabes? Yo siento que realmente como que familiares o seres queridos o algo así intervinieron al nicocado bocado y ya empezó un proceso de dieta ¿Quién sabe si se aventó por ahí alguna cirugía o algo así? No sé Pero pues qué locura güey Lo que me extraña mucho es que nadie le haya visto mientras estaba en todo como que este proceso de pérdida de peso que nadie haya visto y se haya dado cuenta de que estaba activamente perdiendo peso O sea realmente se escondió por tanto tiempo Eso está muy cabrón Y creo que tiene todo el sentido del mundo Hay mucha gente que se estaba sacando las teorías de que probablemente estos videos eran viejos que los grabó cuando era delgado todavía hace muchos años como que sabía que todo esto iba a pasar lo cual no tiene mucho sentido porque entonces respondió en TikTok Yo sé yo sé yo sé que TikTok es una estupidez haciendo trends haciendo bailes que están de moda últimamente Primero que nada subió esto Luego subió esto Es increíble Tiene dinero suficiente para pagar a instructores privados y hacer las dietas rigurosas Así que si es posible profe No claro que lo es Y qué bien por él O sea porque esencialmente se habría aventado dos años entonces con esto Y mira lo que sí le voy a reconocer que haya sido como que su plan maestro es la parte de haber pregrabado un chingo de contenido para prácticamente todo el año y subir para que todo el mundo pensara que neta seguía en la mierda y que se iba a morir Es increíble Pero hasta ahí O sea de ahí en fuera Yo creo que la neta legítimamente el güey sí la estaba pasando muy mal si se lo estaba llevando la chingada güey seamos sinceros Ayer andaba viendo el tiktok antes de mimir en la nochecita slash madrugada y justo ven que existe una página que se llama cameo donde puedes comprarle a la gente saludos Ahí Nicocado Bocado continuaba atendiendo los requests de cameos Y aquí está Mira Entonces es real que sí se aventó un camino de dos años para bajar de peso sin decírselo a nadie Y eso es increíble Aquí está Todavía siendo el personaje pero se ve claramente aquí que ya está perdiendo bastante peso Es increíble esto E incluso alguien también subió que pues en efecto no está mintiendo y no es nadie más o sea que encontraron a Nicocado Bocado ¿Qué pedo? ¿Por qué no carga la imagen? TikTok tenía que ser güey Bueno pero lo tengo aquí mira de que alguien encontró a Nicocado ¿Sabes? Tuvo un avistamiento de Nicocado Bocado en The Wild Obviamente no fue un experimento social o sea fue un experimento social seguir subiendo videos después de que ya estaba en su proceso de adelgazar pero de ahí en fuera no Entonces ¿Quién sabe qué vaya a hacer ahora Nicocado Bocado? Pero hay que darle ese reconocimiento Si está cabrón Algo que me perturba un poco es que hace unos años hace 7 años en 2016 hizo su primer mukbang con su pareja con Orlin Y aquí están mira se ven ok A Orlin lo llevó también a lo largo de este proceso de destrozarse comiendo Mira acá está Orlin ¿Qué le habrá pasado a Orlin? ¿También habrá podido bajar de peso? ¿O qué habrá pasado? Probablemente nunca lo sepamos Yo creo que nunca sabremos exactamente los detalles pero hizo dieta o algo más para bajar de peso a lo largo de dos años Suena exagerado pero suena plausible haber grabado lo equivalente no eran videos tan complicados de hacer los suyos no eran videos comiendo grabar suficiente contenido como para dos años aprox porque tampoco era tan constante como que le bajó mucho en la constancia entonces es completamente posible habrá que ver si también toda esa personalidad tóxica era un acto porque según yo se metió en muchas controversias también a lo largo del tiempo espero que esto no no le genere afectación o sea porque al final seguramente hubo afectaciones en su cuerpo que espero que no hayan sido permanentes ahora que ya bajó tanto si pero yo creo que a lo mejor si va a tener problemas de salud eventualmente porque lo que les decía o sea de que hay hay muchos actores que hacen eso de que suben y bajan de peso un chingo creo que Christian Bale lo hace bastante creo que Joaquin Phoenix lo hace también ya lo hizo dos veces para el Joker se bajó un chingo de peso y así Christian Bale me enseñó que puedes modificar tu cuerpo a voluntad no precisamente no puedes o sea todo eso que hizo es terrible wey y creo que creo que le hace mal o sea creo que ha sido malo para Christian Bale en teoría por eso ya no lo debe de hacer y el atleto también hace mucho eso no olvidemos que no hay experimento social que te haya hecho enseñar el sirindango perdóname pero yo no creo que la parte de enseñar el sirindango wey en OnlyFans haya sido parte del experimento social que estaba haciendo yo creo que legítimamente si estaba mal el nigocado parece que ya está mejorando que maybe hubo una especie de intervención o algo así este no sé no me consta pero pues ojalá ya todo mejore como lo externó como lo externó el youtuber Wishingo muy sabio deberían de seguirlo en su cuenta de twitter aquí está mira no me esperaba este good ending bien por él porque seamos sinceros es un good ending que nadie se esperaba entonces pues un aplauso ¿no? al nigocado bocado quién sabe qué vaya a hacer después pero si algo les puedo casi garantizar es que no va a ser la última vez que hablemos de él muchísimas gracias por haber visto esta opinión y de mi parte yo me quedo un rato con la gente que me está viendo en vivo hola ¿qué tal? actualizando bueno no actualizando es el mismo stream me informan que en su video de dos pasos adelante está haciendo referencia a un video viejo de nigocado de aproximadamente probablemente hace unos dos años donde ya estaba prácticamente diciéndonos que si se trataba de un experimento mira es exactamente lo mismo ya se lo sabe es lo mismo es el mismo monólogo o sea maybe si se le salió de las manos el mukbang se puso bien gordo puso en peligro su vida exageró el drama al respecto por visitas y dinero se hizo rico y pues ya luego se dio cuenta que no podía seguir así y comenzó a bajar de peso y ya i i i i i